...nada más en la primera mitad y sí, con una pobre cuota como mencionas, dos puntos para la Gerald Vick dentro de esos casi ocho minutos. Aquí está Karim Scott que se nos fue en blanco. Jordan Lobrisch que necesita recuperar... ...los problemas los astros para cerrar la zona de la llave, ¿no? Con relativa facilidad les han llegado para a través de firmar canastas de cajón. ...de equipo en este cuarto periodo. Y es que al momento, la cuestión de la aportación en los puntos... ...así que, cerradito el encuentro hasta el momento. Ya había un break con Lobrisch, el amague, la marca es de sesión, de media distancia, Lobrisch. Pudo cortar esta secuencia ofensiva el equipo de los astros de Jalisco, pero los rayos pegaron en esta ocasión. De tres unidades, Lobrisch quiere alzar las manos. ...Rodriguez, gracias a todos los que nos acompañan a través de la señal de TBC Deportes, es el juego uno. Nos debemos a ellos, aficionados. ...Los, transmisión, todos, absolutamente todos. Y aquí está... Pero llegando ya a 12 triples. El astros, 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 comienza a inundar el graderío. Matt Steinbrück, de espaldas a la canasta, ingresaba Blake a la zona de la llave. Y ahí está Session, tratando de hacer el ganchito de media distancia. Blake recupera, vámonos a las carreras. Ya regresó Hermosillo, tiene que esperar el resto de los compañeros. Jordan Lobrisch, jala el gatito. Lo que pueda suceder, y aquí tiene dos unidades el señor Ávalos. Digamos que es como el seguro, el seguro de encestes por parte de los astros, ahí en la zona de la pintura. El pase picado para el aludicio. El espacio Session, llegaba ahí. ¿A dónde tan peinado le decía el señor Ivy? La respuesta en el otro sector. No hubo en cesta de tres unidades de Drisdor, a toda velocidad, a la velocidad de la luz. Ahí viene con el más cierto de este lado. No, yo la intento aquí abajo. La canasta que no cae, recuperación de Hermosillo. No pudo capitalizar en esa acción del conjunto. La cortesía del señor Jeremy Hollowell, que ya llegó a siete puntos. Aquí el manotazo que estaba poniendo la defensiva en una segunda instancia. Robo de balón, si es robo de balón, atacan tres, defienden dos. Ahí vienen los rayos contra la tabla. Justice ya está trabajando en el otro sector. Veo un espacio, hay un pequeño resquicio. Y le salió un pase medio chorreadón que recupera el conjunto del mocillo. ¡El ali! Jordan Loverich con el amague, atacando el aro y a Mata Stenbrook. Le robaron, no me pregunten cómo, le robaron la pelota. Jeremy Hollowell, la gestión. Allá afuera. El señor Justicián equivocando el pase de Drisdor, a toda velocidad. Vámonos a las carreras. Y ahí a los zapatillos. Ayer muy temprano, en el primer cuarto, inició así con la manita encendida. Jordan Loverich con dos triples. Después ciertamente se fue diluyendo el nivel, pero sus 14 puntos fueron fundamentales. A Luarte en este momento por parte de Hermosillo. Y aquí viene Hollowell. Ahora, destaca en el partido que ha sido por demás equilibrado después de prácticamente cuarto y medio disputado. Session. Ahí viene el centro. Abriendo desde... El equipo al hombro y comienza con el aporte. Y demostrando que está siendo amo y señor de la pintura Stenbrook. Y aquí a Session. Y Drisdor, marcando la jugada. La pantalla es del cubo. Encuentra un espacio, encuentra un resquicio. Viene por la puerta de atrás. El tiempo y el espacio, Mike Schmidt. Vaya pausita para abrirse el terreno. El cubo Camacho la queda de tres unidades.